¿Qué pasa si el país se anima? Los coloridos de la decoración navideña, el arbolito, la música navideña que es contagiosa y como que va cambiando el ánimo de la sociedad. La Navidad tiene algo mágico, como que se respira diferente. Yo, Don Freddy, cuando era muchacho, para mí el Día de Reyes, yo no sé lo que voy a pasar, pero ese día yo lo veía como tan, lo sentía, como tan diferente, tan especial. Cosa de los muchachos, pero la verdad es que estas son épocas increíbles. Incluso, Don Freddy, en Navidad es la época donde la gente más se enamora y más se casa. Sí, sí, sí. Más se enamora y más se casa y más se divierte. Sí, sí, sí. Porque se organizan los encuentros navideños, las fiestas de las empresas, las fiestas familiares, los encuentros entre los vecinos, los amigos, los tragos. En fin, es una bonita época. A mí me gusta mucho la Navidad. No, quizás la época más bonita del año. Así es. No cabe la menor duda. Mire, mundo, saliéndonos de un tema y tomando otro, hoy las autoridades norteamericanas, las principales, están saliendo fuera de su territorio. El presidente Joe Biden está de visita desde hoy en Puerto Rico, tratando de cumplir con la promesa que le hizo de ayuda extraordinaria y un plan de emergencia para socorrer a los afectados del huracán Fiona y también cumplir con promesas atrasadas desde el otro gobierno con el otro huracán María. Bueno, pues Biden, que anda acompañado de su esposa, luego de estar el día de hoy en Puerto Rico, parte hacia la Florida, donde también va a cumplir con el compromiso del plan de emergencia y ayuda extraordinaria a los afectados por el mismo huracán, pero este fue Ian el que afectó. Puerto Rico fue Fiona, pero Ian fue a la Florida y le pegó muy duro, hizo mucho daño. Y así la cosa también, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, sale hoy en una gira por varios países de Latinoamérica, va directamente a Chile para una reunión hoy y mañana con el presidente Gabriel Boric, a los fines de hermanar esos tradicionales lazos históricos de relaciones entre Estados Unidos y Chile. Luego va el miércoles a Colombia para reunirse con Gustavo Petro, el presidente de Colombia recién instalado, y también el jueves y viernes estará en Perú para una reunión con Pedro Castillo. Fíjese el caso de esta visita en particular a esos tres países, que son tres gobiernos de izquierda, y entonces Estados Unidos, que ha tenido relaciones muy cercanas con estos tres países, se ve un tanto distanciado, y entonces el secretario de Estado Blinken va a tratar de suavizar el ambiente y tratar de sintonizar con esos presidentes que son del ala izquierda. A propósito de, como lo había dicho, de que seis países importantes de América Latina habían dado el salto hacia la izquierda, pues Estados Unidos puede ayudar mucho a que por lo menos no sean inquietudes radicales o a que vuelvan nuevamente a la derecha, pero lo puede hacer precisamente si coadyuva a que esas situaciones que incomodan a esos países de América Latina, como es el caso básicamente de todavía el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, el tema del crecimiento del europeo y el Banco Central de Inglaterra, y así siguieron los otros bancos centrales del mundo en la República Dominicana, iba a aumentar también su tasa de interés, y yo había propuesto que fuera un 25% y pegué. El caso es que se sigue endureciendo la política monetaria, y eso le va quitando al gobierno dominicano la posibilidad de contar con una política monetaria que coadyuve al crecimiento económico, y eso también ralentiza la inversión privada, ralentiza el consumo, y eso implica disminución de la actividad económica. También sabemos que Estados Unidos no solamente ha venido endureciendo la política monetaria, y que además proyecta un incremento, dos incrementos más. Se hablaba originalmente de que terminaría colocándola en un 4%, posiblemente sea en un 4.25, 4.50%, porque están decididos a parar la inflación. Pero aparte de eso, la política de ayuda directa a las familias y a las empresas, ya también Estados Unidos lo eliminó. Eso quiere decir que para el año que viene, este año todavía hay una cantidad importante de remesas, pero ya se proyecta que no llegará la misma cantidad que el año pasado. Y también para el año que viene se proyecta que vengan menos todavía. Lo que quiere decir... Y eso que las ayudas han disminuido. Lo que quiere decir, en consecuencia, que el gobierno ahora no puede contar ni con la política monetaria, ni con la entrada excesiva de dólares que implicaron las remesas. En consecuencia, tiene entonces que haber una actitud proactiva de parte del Estado para dinamizar y compensar lo que nos vamos a tener y de lo cual disfrutamos en los últimos dos años. El propio ministro de Hacienda, Jorge Vicente, reconoció que el gobierno ha sido tímido en inversión de capital. Yo creo que el 2023 debe de ser el año en el que realmente el gobierno por lo menos gaste lo que proyectó en el presupuesto. Porque este año, nueva vez, el gasto de capital va a estar muy por debajo de la asignación que tiene en el presupuesto. Y eso, evidentemente, que hemos tenido la suerte, la suerte, porque digamos que el exterior, valores exógenos, nos ayudaron el turismo, las remesas, la inversión extranjera directa, que este año va a pasar de 3 mil millones de pesos, la propia zona franca, pero todo eso puede disminuir el año que viene. Entonces se necesita una política interna agresiva para defender el crecimiento económico. Así es. Mire, al final ya, lo estamos despidiendo, decirle que el presidente hoy tiene un día de trabajo de gabinete en el Palacio Nacional. Solo dos actividades, una al mediodía. ¿Se quedó? Sí. Solo dos actividades. Una al mediodía, un almuerzo con los agrónomos que celebran hoy su día, con un almuerzo en el Hotel Jaragua. Y en la tarde, en la prima noche, una actividad a las 6 de la tarde en el Hotel Embajador, donde Corea celebra su día de independencia. O sea que el presidente... ¿Corea del Sur? Sí. O sea que el presidente sale a esas dos actividades nada más y el reto es trabajo de gabinete en el Palacio. No, pero usted sabe que en una ocasión el profesor Antonio Sirriaco, economista, a él lo invitaron a Corea. Y cuando él llegó, yo le pregunté, teacher, ¿cómo va a Corea? Y me dijo, yo no veo un pobre ahí. Señores, gracias, gracias por participar con nosotros. Nos esperamos mañana al mediodía como cada día. A A A A Gracias por ver el video.